Hola, muy buenas. Como siempre, realmente es un gusto poder saludarle y de verdad siempre agradecerle que nos acompañan en estos webinars. Sabemos que de diciembre ya uno anda un poco disperso en otros planes, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar, como siempre, de salud mental y más que todo en estas fechas que pueden ser un poquito sensibles a algunos temas. Entonces, para eso tenemos a nuestra doctora Mercedes Rivas, que ya estábamos hablando ahora desde septiembre. Ya llevamos ratito compartiendo y escuchando de estas charlas tan interesantes que ella nos regala de su tiempito. Entonces, doctora, muchas gracias por venir, bueno, por estar aquí. Vengo yo hoy a su oficina, pero muchísimas gracias de verdad, como siempre, por abrirnos el rato. Con muchísimo gusto. Bueno, ya tuvimos el preámbulo de los saludos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos en estas fechas navideñas que tanto nos recuerdan. La fraternidad, la amistad, el amor, la familia. Pensamos cómo podíamos hacer un pequeño regalo a Navidad del servicio de salud mental para todos ustedes. Entonces, vamos a empezar. Durante todos, mitad de este año hemos estado teniendo y compartiendo pequeñas pláticas, pequeñas conferencias sobre salud mental. Se me ocurrió pensar que cómo perdemos la salud mental, porque a veces ustedes hacen preguntas al respecto. Pues la pérdida de la salud mental es exactamente igual que perder la visión. Un día nos damos cuenta de que ya no estamos viendo bien y de repente empezamos a usar lentes. Y uno dice, ¿qué pasó? La computadora, la letra se hizo más chiquita, más grande. Así es la pérdida de la salud mental. Un día decimos, ya estoy durmiendo bien, tengo problemas gástricos, me duele la cabeza, me duelen los músculos, yo doy cualquier cosa. Ayer estaba bien y realmente no tengo ningún problema. Es que no tiene que tener un problema para tener problemas de salud mental. Si vemos a la salud mental como un órgano o aparato de sistema de nuestro organismo, que está encargado junto con toda la economía física de nuestro cuerpo para ayudarnos a sobrevivir ante situaciones de adversidad. Entonces, en un momento determinado vemos en lentes y al otro momento, pues ya nos pusieron los lentitos, ¿verdad? Perdimos nuestra salud mental. ¿Cómo la perdemos? Bueno, recordemos que en este año hemos estado platicando mucho de la comunicación interneuronal. ¿Verdad? ¿Cómo se comunica una neurona hacia otra? ¿Y qué hemos aprendido? Pues que la comunicación interneuronal es el resultado de nuestra genética que nosotros tenemos, lo que nuestro papá y mamá nos regaló, la genética que nos dan y la salud y el ambiente y el medio ambiente. Cuando nosotros estamos estresados por cualquier causa, por abuso físico, sexual, económico, patrimonial, toda nuestra economía, nosotros vamos a tener, vamos a hacer una sustancia que se llama sustancia P, que es sustancia del dolor. Cada uno de estos agresores ambientales que nosotros tenemos van a ser una sustancia que va a correr al tallo cerebral, como habíamos hablado, y va a empezar a darnos síntomas. Los problemas de comunicación interneuronal entre las dos neuronas se van a presentar cuando nosotros tenemos un exceso de sustancias del estrés. Entonces, no vamos a entender por qué el cuerpo está empezándose a poner en alerta para pegar la carrera, para correr, para salir de preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitar eso? Bueno, pues no tener estrés, ¿verdad? Pero no tener estrés solamente con las presas, que es un estrés físico, porque nosotros estamos en los carros calientes, con soco, con mucha insolación, con seco, sin agua, muy preocupados, haciendo números. Eso es un estrés ambiental. ¿Cómo nosotros vamos a salir de esto? Bueno, vamos a tratar de aprender cosas nuevas, cosas diferentes. Si yo voy a clases de piano o a clases de violín, pues voy a empezar a tocar guitarra, o a lo mejor voy a tocar flauta transversa, o a lo mejor voy a cambiar de actividad. ¿Por qué voy a cambiar de actividad? Esto me va a ayudar a estimular la memoria, ¿sí? Me va a ayudar a hacer mejor la suma, las restas, las multiplicaciones, las divisiones. El otro día estaba yo observando que los chiquitos tienen mucha facilidad para comunicarse por medio de los teléfonos inteligentes. Y hacen las sumas más rápidos, mueven los deditos muy rápido y hacen las sumas y buscan todo con una rapidez importantísima, increíble. Nosotros tenemos que empezar a volver a escribir el trazo de la letra, el movimiento del brazo, de la mano, coordinar la mano con el trazo, con la intención de lo que nosotros vamos a escribir. Eso va a estimular nuestro cerebro y manejar, ¿sí? Y salir a llegar, a tratar de llegar a diversos lugares del país sin llevar una ayuda electrónica. Nos va a costar un poquito más, pero tal vez nos va a ayudar a que volvamos a la métrica de 200 metros al este y 400 al norte. Vamos a ayudar a la métrica que teníamos antes, o sea, calculábamos las distancias y calcular la distancia es importante para nuestro cerebro, ¿verdad? Comer bien, tener una buena nutrición. Nosotros tenemos la bendición de que el plato típico, nuestro gallo pinto, tiene ácido fólico y sulfato ferroso. Y obviamente nos ayuda muchísimo a pensar mejor. Esa es una de las bases que hemos platicado durante este tiempo para tener una buena salud mental. Pues somos lo que comemos y teniendo una buena nutrición vamos a tener la oportunidad de que nuestra comida, nuestra comida que ingerimos para hacer nuestros neurotransmisores y nuestros receptores en el cerebro van a ser de buena calidad, van a ser de primero. Entonces, como me estimulo yo, pues comiendo mi desayunito y empezando a probar cosas de distintos tipos de comida, como cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Comida saludable, leche, yogur, queso, salmón, vegetales, huevos, semillas, ¿sí? Esto nos va a ayudar a tener una buena combustión para que nuestro cerebro tenga neurotransmisores de primera, neurorreceptores de primera y podamos hacer un intercambio de nuestras neuronas, de nuestros neurohormonas a satisfactorio para todas las personas. No importa la edad, tenemos que hacer juegos mentales, ahora que vamos a estar de vacaciones o que ya estamos, tenemos que hacer juegos mentales que nos ayuden a estimular todas las conexiones. La imaginación es una cosa lindísima, ¿verdad? Abúrrate un ratito para que después te puedas empezar a imaginar cómo vas a salir de ese hastío. No con las mismas cosas tradicionales de salir a comprar cosas que no ocupamos, sino realmente pensando cómo voy a salir del hastío, qué voy a hacer, voy a jugar, voy a cantar, voy a tocar, voy a redecorar, qué voy a hacer para salir de ese hastío, ¿verdad? La música que les gusta dependiendo de la generación que nosotros tenemos. La música nos conecta mucho con una parte de nuestra persona que está íntimamente ligada con nuestras emociones y nos estimula. Entonces, si yo he escuchado una música que no tiene nada que ver con mi persona, pues mejor, pues es bueno, pero es muchísimo mejor que yo escuche la música de mis recuerdos, la música de mi adolescencia, o la música de los momentos bonitos que hemos pasado a través de la vida. Y los que todavía estamos empezando a nacer y empezando a crecer, pues entonces tenemos que escoger nuestros padres o nuestros hermanos, escoger músicas que nos ayuden a recordar después esos momentos, ¿sí? Tener que manejar, como decía, ese momento sin asistencia tecnológica, usar la asistencia tecnológica como los chiquitos, ¿verdad? Con horario, con horario, o sea, la podemos usar, podemos revisar las cosas tecnológicas en una hora determinada al día, dos horas, tres horas, pero no más, para que podamos estar en el aquí y en el ahora y tengamos el contacto con nosotros mismos. Está muy de moda el Mindful, que es el tenernos, el ponernos en contacto con el aquí y en el ahora. Yo estoy haciendo una presentación para ustedes, para que en este momento yo esté disfrutando mi presentación junto con ustedes y espero que la gente que nos está atendiendo y nos está haciendo el favor de escucharnos, esté realmente concentrado en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos plenamente concentrados, haciendo ojalá notitas, yo le digo a mis pacientes, traigan el cuaderneto y escribimos. ¿Por qué? Porque necesitamos escribir, necesitamos hacer el trazo para tener un lugar específico en nuestro cerebrito que va a regresar mañana, pasado, cuando vayan en el carro, a recordar lo que nosotros estamos platicando aquí. Hacer, recordar, repasar lo que nosotros platicamos, lo que nosotros, lo que yo en este caso les estoy tratando de transmitir, nos ayuda a volver a elaborar la propia idea de cómo ayudar a salir del estrés o cómo no contaminarnos. Es muy importante el ambiente, estamos platicando, el ambiente muy frío va a hacer que pierdas la concentración y el ambiente calientito va a hacer que la producción baje. Entonces, vamos, tenemos que tener un ambiente que no me distraiga, que no sea demasiado frío para perder concentración ni demasiado caliente porque si no, no voy a poder producir. Un tip excelente para la salud mental es levantarnos temprano en las mañanas, no importa que estemos de vacaciones. Las vacaciones también sirven para que nosotros hagamos salud mental. Levantarnos más alerta en la mañana nos ayuda a tener mejor concentración, mejor atención, mejor procesamiento de la información. Tomar sol, como cuando éramos chiquitos, ¿verdad? En estas vacaciones, pues podemos ir a caminar a la sabana o al parque que nos corresponda según nosotros estamos viviendo. Darle una vueltita al parque, dos vueltitas, tomar sol, llevar nuestra agüita para estar siempre bien hidratados. Recordar que en ese tiempo también podemos aprovechar para ir al médico para tener control de medicina general para que nuestro internista nos revise y atender los síntomas físicos que a veces vamos olvidando, ¿verdad? Vamos olvidando y luego llegamos y ya los lentes ya no nos quedan, ya tenemos que cambiar de graduación. Tenemos que tener presión y control en nuestro cuerpo, en presión arterial, colesterol, texeridos, migraña, vitamina D, que vayamos al cardiólogo, al cardiólogo nos haga nuestra prueba de esfuerzo. Entonces, todas estas situaciones de ocuparnos de nuestra salud física va a ayudar a nuestra salud mental. Si nosotros llegamos ya a ser mayores, pues es importante nosotros reducir la ingesta del azúcar, ¿verdad? Es importante no ser obeso porque cuando yo tengo la enfermedad de la obesidad, porque hay que ser claros, el tener más peso es tener una enfermedad a los ojos de todo el mundo, esa enfermedad va a darnos como resultado más triglicéridos, colesterol, si genéticamente nos corresponde vamos a aumentar nuestra azúcar. Y la persona que se está sintiendo crónicamente cansado y enfermo es una persona que está haciendo sustancia del estrés. Esa es una agresión física al cuerpo, comer mucho es una agresión física al cuerpo y eso va a alterar nuestro funcionamiento sobre depresión, ansiedad, quejas somáticas. Definitivamente el que empezó a fumar tiene que dejar de fumar. Y los que no han empezado, pues luego ni empiecen porque después van a tener una supresión. El fumar implica una alteración en una neurotransmisión que se llama noradrenalina, dopamina, que son los del centro de la saciedad. Estos salen automáticamente cuando nosotros necesitamos un estímulo rápido que nos ayude para tener un objeto que nos dé felicidad rápida. Entonces, dejar el cigarro ocasiona pérdida de esa sensación subjetiva de bienestar. Y obviamente no estamos viviendo la vida acumulada, al frío la estamos viviendo contaminados por otras sustancias que nos están ayudando a tolerar. Dice que yo tengo que tomar algo para que tolere, ya sea comida, ya sea cigarro, ya sea cualquier sustancia tóxica, quiere decir que yo ya estoy siendo agredida por el ambiente y yo tengo que parar y pensar qué voy a hacer. ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a caminar? ¿Sí? Para que no tengamos que seguir contaminando nuestro organismo. Vigilar nuestra alteración de sueño, o sea, la gente tiene que dormir ocho horas, siete horas y tiene que empezar. Usted duerme ocho horas y todos duermen ocho horas, pero a las tres de la mañana nos levantamos. Ya ese es insomnio intermedio, el insomnio puede ser inicial, intermedio o tardío. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer toda la higiene del sueño, que la habitación esté fría, que la ropa sea adecuada, que nosotros tengamos una ropa, una pijamita adecuada, cómoda para poder dormir. Que la cama no sea la sala, la recámara y el cuarto de estudios de todos, en lo que nada más vayamos a la cama cuando realmente necesitamos un descanso. Evitar la insolación, atender las quejas somáticas que nosotros podemos tener, como la sordera, o sea, si no estoy escuchando bien, si no estoy viendo bien, puedo ocasionar un problema físico, un problema mental, me voy aislando, no quiero comunicarme. Entonces estos pequeños tips nos pueden ayudar a tener una buena salud mental. Para el futuro y para estas navidades no tenemos que empezar, que empiece el 24 para que nosotros hagamos un cambio de conducta. Desde estas vacaciones podemos empezar para que cuando ya llegue el primero ya nos vayamos más adelantaditos, ¿verdad? Más chorreaditos. Tratar la depresión y la ansiedad. Si yo estoy achatadita, deprimida, no duermo bien, no tengo concentración, no tengo atención, ya no me quiero socializar con la gente, ya me estoy aislando. Entonces ese es el momento de ir con un especialista para que nos haga un diagnóstico sobre depresión o ansiedad o cualquier otra enfermedad que estemos presentando. El tener una mascota, yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, es excelente porque te estás comunicando y comprometiendo con un ser viviente. Entonces ese ser viviente va a depender de que le des la agüita, de que le des la comidita, de que lo estimules y se estimulen mutuamente. Entonces tener una mascota y ser responsable de una vida es un poquito de salud mental que nos regalan nuestras mascotas diariamente. Tenemos que hacer ejercicio, lo hemos platicado también, caminar con una ropa confortable, con buenos tenis, al paso que cada uno pueda caminar porque no todos caminamos con la misma rapidez. Un mínimo de 45 minutos al día, tres veces por semana. Si nosotros no caminamos 45 minutos al día, no es adecuado. Yo hago mucho ejercicio en mi casa, doctora, yo subo y bajo y ando para todos lados. Eso es mucho ejercicio, lo que yo estoy haciendo todos los días. Un ejercicio que no esté planeado no es ejercicio. Haces mucha actividad, pero el ejercicio tiene otras connotaciones. Tienes regalarte un tiempo para pensar solamente en ti, para caminar, para proteger tu cuerpo. Y esto el cuerpo es muy amable con uno. El cuerpo se lo va agradeciendo paulatinamente. El hecho de que uno vaya tres veces, cuatro veces al día va a ayudar a que el estrés psicosocial, el abuso físico, psicológico, sexual, patrimonial del que habíamos hablado anteriormente, el que va a abrir nuestra información genética, vaya bajando y vaya ayudando al hipotálamo, al hipocampo a que estimule su memoria, al intestino a que evacuemos mejor, hacer ejercicio como nadar. También va a ocupar todos los músculos que tenemos en un solo salpullido y nos va a ayudar muchísimo a estar más fuertes. Y recordemos en una de las pláticas de este año que dimos que en el músculo está el factor de vulnerabilidad neurotrófico, que es la sustancia, el salvequito que nos regala la vida para tener más fuerzas para salir corriendo. Y tácitamente así es, o sea, el músculo tiene esa sustancia para poder salir corriendo y defendernos, pero esa sustancia es la sustancia que le da un poco más de resistencia a las neuronas en situaciones de estrés. Hacer trabajos de memoria 20 minutos todos los días, 25 minutos, toda la semana nos va a ayudar. Tratar, ay, yo no tengo tiempo, doctora, para estar perdiendo 5 minutos, para hacer 25 minutos todos los días. Pero sí puedes hacer tu agenda y puedes ver tu agenda y ver si la estás siguiendo, pero acá de memoria, aprenderla y después sí, claro, lo puedes checar. Cuando tú empiezas a hacer todos los días tu agenda en 25 minutos y realmente la cumples y lo que no cumple los pasas para el siguiente día, estás ejercitando tu memoria y te estás poniendo en orden de las cosas que tienes que hacer. Una tacita de cafecito por día, mejora muchísimo la memoria y es muy buena. Una, no tres picheles, ¿ok? Porque todo en abundancia daña. Juegos de carta te ayudan también a la concentración, a la atención. Los juegos de memoria también. Cuidar plantas y animales, como lo habíamos mencionado anteriormente, nos va ayudando a tener mejor memoria. Vamos a platicar un poquito de la amígdala. La amígdala está en esta partecita de aquí. De la amígdala, el hipocampo, vamos a tener, es el motorcito que nos va a decir cómo está el ambiente, ¿sí? Se encuentra dentro de la amígdala y va a decirnos, va a ayudarnos para la evaluación de las situaciones de estrés. Entonces, yo tengo, voy a tener cualquier situación de estrés. Porque caminando y me quieren apachurrar, ¿verdad? El carro, el bus, la motocicleta, lo que sea. ¿Qué voy a sentir en ese momento? En cuestión menos de un segundo, yo ya me doy cuenta de que voy a tener un accidente. Ok, estábamos hablando de que en el sistema límbico se hace la evaluación del riesgo. Y en la evaluación del riesgo a que nosotros nos sometemos, o sea, cualquier tipo de agresión física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, nosotros vamos a tener de la locus corelus a la amígdala. En este pedacito de aquí se va a hacer la respuesta cardiovascular al miedo. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi cuerpo se va a preparar, el músculo se pone más duro, el corazoncito, taca, 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 la presión arterial aumenta. Aumenta en la parte pulmonar a la amígdala, que es esta de aquí. Nosotros vamos a sentir cómo necesitamos meter más aire, tener más ventilación para poder pegar la carrera. Y finalmente tenemos una respuesta de la hipotálamo a la amígdala endocrinológica, en donde toda nuestra noradrenalina va a estar lista para pegar la carrera y salir corriendo. Y esto va a ocasionar placer, ansiedad, impulso y miedo. Esta parte límbica es en donde la amígdala, dependiendo de los lugares a los que vaya a ir, al locus corelus, a la parte pulmonar, al hipotálamo, vamos a tener respuesta de otros órganos, aparatos y sistemas. Por eso yo digo, es muy complejo tener una salud mental. La salud mental se nos dio regaladitas, es como la visión. Cuando nosotros la perdemos es porque no la hemos cuidado. Y tenemos que cuidar nuestra salud mental. Yo les decía anteriormente cuando se fue a la pantalla que a mí me encantaría, que así como todo el mundo fue a vacunarse y está consciente de su cartilla de vacunación, a mí me encantaría que la gente tuviera en la escuela una pequeña clase por semana, para que los niños entendieran la importancia de tomar sol, de hidratarse bien, de hacer ejercicio. Pero no ver el ejercicio como que, ay, me estoy maltratando, sino al contrario, estamos tratando de estimular los factores que ya tenemos, nuestro cuerpo, porque en nuestra economía tenemos todo, que ya tenemos para que esos factores sigan estimulándose a través del cuerpo, porque solamente tenemos uno, no tenemos más, y lo hagamos mucho más fuerte, con más resistencia, para poder estar preparados para soportar las situaciones difíciles de la vida. Y que nosotros, así como nuestra cartillita, también tengamos cursos para entender lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros nos asustamos o nos estresamos. Es solamente el entendimiento de que cada vez que yo voy a hacer un berrinche, yo me voy a enojar, yo tengo que pesar, que valorar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que yo me enoje? Es muy caro enojarse, porque vas a alterar, vas a sacar muchas sustancias en tu economía que van a intoxicar tu cerebro, y para limpiar ese cerebro van a ser años para poderlo limpiar, para entender desde un principio, lo que desde un principio podría haber sido más fácil. No te conflictúes. Si quieres tener algo y no se puede tener, pues no se puede tener en este mes, pero a lo mejor el siguiente mes lo puedo tener. Y si no lo voy a poder tener, pues hay otras cosas que has tenido que han sido importantes en tu vida. Entonces, nosotros tenemos que trabajar diariamente por no obsesionarnos con situaciones que realmente no tienen importancia, porque lo más bello de vivir es ahorita, es el aquí, es el ahora. No es el ayer, ni el antier, ni lo que yo fui o lo que yo voy a hacer. Es disfrutar el tránsito de la vida sin el menor estrés posible. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el ser humano? Bueno, el primer estrés que tenemos es el más primario, es lo que vamos a comer. Entonces, si nosotros no tenemos una alimentación adecuada, no tenemos unos horarios adecuados para comer, para eso en nutricionistas, pues obviamente no vamos a tener la digestión adecuada para que suban los neurotransmisores al cerebro y poder funcionar. Entonces, una alimentación con pescado, con blueberry, con aceite de oliva, nos va a ayudar en el caso del anciano, el deterioro cognitivo. En el caso de las personas jóvenes, aprender a comer pescado, aprender a comer cana, aprender a comer pollo, con todo lo verde que nos encontremos, lechuga, brócoli, ensaladas, vegetales, va a ayudar mucho a que nosotros tengamos unos neurotransmisores con más fuerza para poder comunicarse. También las semillas, las nueces, nos van a ayudar. Entonces, el tener buena gasolina para empezar el día, el tener una buena alimentación básica, nos va a ayudar a que nosotros podamos enfrentar las preocupaciones normales que todo ser humano puede tener, la familia, que es lo más importante, las preocupaciones sobre uno mismo, involucrarnos con amigos, con religión, hacer voluntariados, dormir bien. El hacer voluntariados es bonito porque cuando usted está ayudando a otra persona, usted está dando un poquito de lo que usted tiene emocional a la otra persona. Y este acto en sí, que es un acto de amor que se regala sin ninguna mala voluntad, esto nos va a ayudar cuando nosotros acompañamos a cruzar a alguien a la calle, cuando nosotros ayudamos a una persona de la tercera edad, cuando le damos un compromiso económico a un niño que lo necesita. Estas situaciones que no cuesta nada, más que la obra que tú vayas a hacer libre y voluntariamente, ayuda a sentirnos mejores personas. Entonces, bioquímicamente el cerebro se ve muy agradecido. La agenda nos va a ayudar mucho a que nosotros tengamos una vida más ordenada, a que nuestra memoria vaya a estar mejor y para que el estrés que nosotros tengamos ante las situaciones negativas del día no nos afecte tanto. Vayamos abriendo los tiempos y nos demos realmente, a veces hacemos agendas que tú dices, bueno, pero en un mes la hago. Ok, revisa y vuelve a revisar y empieza a trabajar de una manera ordenada para tener mucho menos estrés. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que tener consultas con nuestro nutricionista, que son muy sanas, comer menos azúcar, escuchar tu cuerpo, o sea, si me duele la manita, si me duele la rodilla, si me duele el piecito, pues yo tengo que ir con el especialista, tengo que ir con el fisiatra, a que me vea si los movimientos que estoy haciendo son adecuados o no son adecuados. No voy a olvidar el dolor, porque el dolor es la llamada de atención de nuestro cuerpo para evitar que la economía se siga maltratando. Pero evitar la inflamación, ya sabemos que si nos enojamos, pues nos vamos a inflamar, porque emocionalmente el cortisol, el cortisol es el que nos va a ayudar a que nos hinchemos, o sea, nos caemos, nos pegamos y se va, y es un mecanismo que va a ocasionar una inflamación. Pero también las emociones se inflaman. Y lo de la manita o lo del piecito o lo de la cabecita se puede observar, pero emocionalmente la inflamación que nosotros tenemos no, se ve, pero la causa solamente nosotros la sabemos y la tenemos que analizar, ¿sí? La inflamación inicia y abre toda la información genética sobre cambios emocionales en el cuerpo. Las señoras que dicen, yo no como nada, nada, doctora, nada, pero mire cómo estoy, hay que empezar a preguntarle cuántos problemas tiene, cómo está sintiéndose en la noche, está durmiendo, no está durmiendo, cómo está su concentración, su atención, qué hizo en los últimos seis meses, cómo se está preocupando desde que nació hasta ahorita. Y obviamente vamos a encontrar cuál es la inflamación. Tener un tiempo para meditar, tener un tiempo para hacer un análisis de cómo nos fue en el día, los errores que cometimos, los errores que tal vez los hicimos intencionalmente o no intencionalmente, pero tuvieron repercusiones. Analizar cómo se puede enmendar las situaciones cuando nos equivoquemos. Un tiempo de nosotros, con nosotros mismos, para poder analizar nuestra situación de vida. No vamos a tener calificación. La calificación nos van a dar al final cuando el cuerpo no se desconfoca. Respirar aire, cuando vamos a caminar, cuando vamos a pensar, a tener un ratito, podemos respirar bien, meter suficiente aire en nuestro cuerpo para que los pulmones se dilaten de una forma acepta, aceptiva y tengamos un tiempo de descanso mental. Bueno, esto es el regalito de Navidad que tenemos preparado para todos ustedes y muy agradecida de que estén con nosotros en este año y esperemos que el próximo año también nos sigan acompañando. Totalmente, doctora. De verdad, qué gusto siempre ha sido nuestro. Como dice la doctora, este es el regalito que queríamos darles para ustedes, ¿verdad? A veces, como dije al principio, son épocas donde uno tal vez tiene nostalgia, recuerda ciertas cositas, ¿verdad? Entonces, tal vez aplicar todos estos consejos, tips que nos da la doctora hoy, de verdad que puede ser de mucho broche para todos ustedes. Agradecerles porque hoy es el último webinar del año. Hoy cerramos con broche de oro. Pues, feliz webinar y feliz año nuevo. Sí, entonces, de verdad, si ustedes se han conectado a otro webinar, si nos acompañe hoy, de verdad que muchísimas gracias. El objetivo de todo esto es siempre brindarles información de primera mano de nuestros especialistas, ¿verdad? Para que ustedes poco a poco se vayan empoderando también en temas de salud y, ¿verdad? No hace tanta como incertidumbre, miedo y todas las cosas. Entonces, de verdad, nos vemos el próximo año. Con más temas, obviamente, muchos son de temporada, ¿verdad? Ya vienen para clases, ya vienen como subir de pesas, ya vienen un montón de cosas. Gracias, entonces, estén súper pendientes y, doctora, muchas gracias. No tenemos preguntitas, yo creo que quedó súper, me imagino todo el mundo ahí tomando nota. Nada más recordarles de esto que nosotros todos los webinars los subimos al canal de YouTube. Nada más ponen ahí en el buscador, hospital típica bíblica, pueden poner Navidad Feliz, que así es como, verás el título, este, o para los webinars de ahí, les va a salir de este, verdad, toda la información que necesitan, los pueden compartir, los pueden repasar, así que, de verdad que eso es un gusto. Y a usted más, doctora. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.